Las ovejas tienen un periodo de gestación de unos 5 meses. El parto suele comenzar cuando la oveja se aparta del rebaño y busca un lugar un poco más solitario. Y suele pasar esto en invierno, en los meses entre diciembre y marzo. Llega un momento en que la oveja se tumba en el suelo y comienza a emitir unos sonidos característicos. En el vientre, en la tripa, se le empiezan a notar las contracciones. Y esto suele durar unos 8 o 10 minutos. Cuando la cabeza del cordero asoma, la oveja se incorpora. Y hay un momento en que el cordero, como se pueden ver en las imágenes, pues queda colgando con la cabeza y las patas delanteras normalmente fuera. Y entonces la oveja comienza a andar un poquito, de manera que facilite la caída del cordero. Inmediatamente después de nacer, los dos se toman un respiro. Se quedan, bueno, pues en el suelo. Y unos minutos después, la oveja empieza a lamer al cordero, a lamer a la cría. Empieza a limpiar. Se empieza a comer los restos de la placenta que puede tener pegados en su cuerpo. Y le empieza a estimular con esta limpieza, sobre todo en las zonas de la cara, de la nariz, para facilitar la respiración. Una vez que han pasado unos 50 o 60 minutos, la madre empieza a incitar al cordero para que intente incorporarse. Los primeros movimientos, como se puede ver en las imágenes, pues son unos movimientos un poco mal coordinados. Le cuesta un poquillo levantarse, lo cual es normal. Y una vez levantado, bueno, pues gracias a los olores puede detectar la ubre y puede empezar a amamantarse. Lo primero que va a beber es el calostro, que es una bebida muy necesaria en las primeras horas de vida.